David y Alex ya se han aprovechado lo suficiente de su padre, así que le pone las maletas en la calle esperando que le vaya bien allá donde vaya. ¿Será Arturo lo suficientemente fuerte para aguantar la situación? Si con tu amor lograré encontrar otra ilusión lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán, serás como una luz que alumbra mi camino. Me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso de una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es mi quiero equipaje para tan largo viaje, las penas que están en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille el mar. Cortarán mi destino, las piedras del camino, yo quiero ser querido siempre viene atrás. Sara, abatida, para que Mateo y Joaquín no se pelen por ella, le explica a Joaquín que su relación es imposible y prefiere que todo se quede en una buena amistad. Si confundo tu sonrisa con camelos sin me mirar. ¡Gracias! ¡Gracias! Toda buena boda que se precie debe tener su correspondiente despedida de solteros y de solteras. Por eso, Chema y los chicos por un lado y Laura y las chicas por otro, deciden celebrar su última noche de soltería. ¡Gracias! 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 Tenemos a Chema a horas de su boda, a Sara entre dos hombres y Arturo recuperando a sus hijos. Cada uno piensa que viven en una locura, en una gran y dulce locura. Vendo el inventario de recuerdos que la historia más bonita que en la vida la escuche. Vendo el críón de la película más triste y la más bella que en la vida pude ver. 근데 los acordes, la brillante melodía y la letra que en la vida compondré. Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que en la vida viviré Entiendo que te fueras y ahora pago mi condena Pero no me pidas que quiera vivir Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y menuda La noche te sueña y se burla Te intento abrazar Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Llorando como un día de lluvia Mi alma despega y te busca En un viaje del que no vuelve nunca Sonreiré cada noche al buscar A tu luna en mi tejado El recuerdo de un abrazo Que aún me hace tiritar Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y menuda La noche te sueña y se burla Te intento abrazar Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Llorando como un día de lluvia Mi alma despega y te busca En un viaje del que nunca volverá Sin tu luna, sin tu dulce locura Sin tu luna, sin tu dulce locura Sin tu luna, sin tu dulce locura Sin tu dulce locura Sin tu dulce locura Sin tu dulce locura El recuerdo de un animal Sin tu dulce locura Sin tu dulce locura Llegó el gran día, la boda. ¿Irá todo como esperamos? ¿O será una boda un poco surrealista? Creo que ni el cura podrá aguantar todo lo que sucederá. Domina el corazón, no sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí nos enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esa misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Soy yo la que sigue aquí. Soy yo, te lo digo a ti. Mírame y dime qué es lo que ves. Soy esa mujer que no podrás tener. Que no podrás tener. Soy yo la que se marchó. Soy yo sin pedir perdón. Mírame y dime cuál es la verdad. Esta será tu sentencia final. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Y por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía, melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo. Quiero ser algo más que eso. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Mi vida así es morir de amor. Mi vida así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo. Quiero ser algo más que eso. Melancolía. Mi vida así es morir de amor. Por amor, por amor tengo el alma herida. Por amor, no quiero más vida que su vida. Melancolía. Mateo ve a su hermano muy enamorada de Sara. Y a Sara muy enamorada de Joaquín. Por lo que no quiere ser un impedimento para que su hermano y Sara estén juntos. Mi vida así, que corazón partió. Mi vida así, que corazón partió. Ya lo ves, que no hay dos sin tres. Que la vida va y viene, que no se detiene y qué sé yo. Pero bien, dime, aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué Ya no sé, corazón que no ves, corazón que no siento corazón que te miente, amor Pero sabes que en el más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me dará de primavera este enero? ¿Quién nos dará la luna para que juguemos? Dime, si tú te vas, dime, cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime, si tú te vas, dime, cariño mío ¿Quién nos dará la luna para que juguemos? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me dará de primavera este enero? ¿Quién nos dará la luna para que juguemos? Dime, si tú te vas, dime, cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Para mí, ha sido un verdadero placer ir contándoles la vida de estas personas Unidas por el mismo fin, la música Y ahora sí, les dejo con los verdaderos protagonistas de hoy ¿Quién nos dará la luna para que juguemos? 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias.